En la agenda institucional desde Bogotá, Distrito Capital, el alcalde Robinson Manosal Basaldaña asistió en calidad de asociado a la primera Asamblea Extraordinaria del Año por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Aso Intermedias, el evento que reunió más de 18 alcaldes del país para abordar las metas en planes de gobierno y analizar los casos exitosos en materia de seguridad, conectividad y educación. En este espacio, el alcalde hizo un llamado especial al gobierno nacional para que priorice la compleja situación de inseguridad que atraviesa Aguachica, el sur del departamento del Cesar y la zona del Catatumbo debido al incremento de secuestros y actos terroristas que afectan a la población civil. Asimismo, enfatizó en la necesidad de avanzar en la agenda colectiva de Aso Intermedias con hechos concretos, más allá de los diálogos y propuestas que surgen en los encuentros de sus participantes. El encuentro contó con la participación especial del ministro de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, Mauricio Liscano, y la asesora del viceministro para las políticas de defensa y seguridad del Ministerio de Defensa, Natalia Herrera. Durante la mesa de trabajo por parte de Aso Intermedias, también se llevó a cabo la elección de una nueva junta directiva. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.